Quiero homenajear cantando a un gaucho viejo genuino de estos hombres argentinos, imposible ir olvidando al contrario recordando, pues su vida lo modena aunque no tenía escuela, si es que llegó a primer grado ¿Quién se le pondría al lado en cosebota o escuela? Ese era un macho canejo, tengo su fotografía su juventud quién diría, Martín Fierro es su reflejo hoy conservo sus consejos, que él me dejara en vida tener la familia unida, y un punto que llevo fijo con respeto criar los hijos, que eso nunca se le olvida Recuerdo que en mi niñez, solía ir a su casa pero Dios el camino traza, y él viajaba a la vejez lo recuerdo esta vez, con orgullo, con valor Lucía arrastra tirador, lo anoté en mi calendario Tiene un nieto hereditario, además de payador Le dediqué allí unos versos, la última vez que fui muy contento yo lo vi, aunque le faltaba esfuerzo con mi alma ahora converso, y con la mente encendida estaba cerca su partida, y le doy gracias a Dios que tal vez él me mandó a alegrar su despedida Tito ya no te partió, pero queda en mi memoria el recuerdo de su historia, que están vivos creando enlo y estaba diciendo yo, a todo el que lo recuerde que la ilusión no se pierde, más pienso desde este suelo que en algún rincón del cielo, está el abuelo de oro verde Gracias Dios por ese abuelo, por gaucho y por verdadero de bomba, chapota y sombrero, siempre lo vi con anhelo hoy me queda el consuelo, que pa' él es la canción le presté mucha atención, por las pichas que vistió mas ahora me visto yo, pa' seguir su tradición creo cumplido mi homenaje, para ese hombre campero y ahora a despedirme quiero, junto a todo el paisanaje fueron lindos los pasajes, que me supiste dejar es por eso que al cantar, en esta huella erguida fuiste un ejemplo de vida, siempre te voy a recordar Cuando mamá o papá, caen por la muerte vencido cuando allá en un descuido, para donde es que se va cuando no regresa más, a este suelo fecundo se siente un dolor profundo, quita en nosotros la suerte que misterio hay en la muerte, que secretos tiene el mundo yo quiero saber papá, que ha sucedido y que pasa que vos siempre estás en casa, cuando viene mamá muy pronto regresará, podés tenerlo por cierto papito yo estoy cubierto, de dolor porque distingo que ya no va los domingos, a verla que si no muerco mira mi hijita no es nada, quita tu pena infinita tu bien sabes que mamita, se encuentra más aliviada es cierto estuvo atrasada, pero ahora está mejor tendrías a tu alrededor, como antes tus alegrías papá, papá, papá por qué me engañaste, diciendo que ya venía y por qué los otros días, toda la noche lloraste y decime pa' qué compraste, el luto que te pusiste y por qué te pones triste, lo mismo que mi abuelita será porque mamita, en este mundo no existe papito, si eso es cierto, quiero saberlo enseguida que si mamá está dormida, yo de un beso la despierto ya que todo has descubierto, voy a llorar mi dolor es cierto, murió mi amor, y mi alma se derrumba entonces papá, a la tumba, vamos a llevarle una flor me contó un caso un anciano que allá en la selva africana de una historia inhumana que le sucedió a un paisano era un achero vaquiano que entre los montes vivía y un perro lobo tenía pa' alegrar su soledad era tan fiel su amistad que como hermano quería le decían sus compañeros el perro lobo es traidor es fiera y no siente amor y de carácter ligero pero se casó el achero con una mujer preciosa y la llevó hasta su choza donde allí formó su hogar y el perro la entró a cuidar como si fuera una diosa pero un día le entró la duda por su niño de unos meses cuando un lobo se enfurece no hay quien se salve o se escuda y así con su pena muda hasta su casa llegó y su mujer no salió como él estaba acostumbrado y vio al perro ensangrentado y un pensamiento lo ahogó y pensando en su cachorro que el perro le había matado lo insultó lobo malvado que mal pagas mi cariño no sabías que era mi niño que era mi amor y mi suerte porque tuve que quererte y hoy me matas la ilusión también con tu corazón me voy a cobrar su muerte y el perro al verlo quien era se quedó echado tranquilo y el manoteo de dos filos el hacha de la cumbrera y se le hundió en la cesera llorando a su niño hermoso pero no pensó furioso que dormía el niño aquel y cerca del catre de él se encontraba muerto un oso la mujer volvió del río de recoger el lavado y vio al hombre arrodillado que entre ellos yo son decía perro perdón no sabía de que peleaste por mi hijo y así entre dientes maldijo al que esa duda lo ató y llorando lo enterró al perro que le salvó el hijo el sueño y así entre dientes maldijo para el equipo de la yza había una vez un moreno en una estancia criado que el patrón lo había tratado igual que el caballo ajeno, él aguantaba sereno la soba de rebencazo, cuando erraba un tiro de lazo o algún potro lo volteaba y a veces hasta le daba a aquel hombre algún mangazo los años iban pasando y el negro era un mocetón pero siempre aquel patrón lo seguía castigando un día estaban trabajando en marcación de ganado y el patrón muy enojado le dijo negro trompeta el caballo más maceta es el que me ha sencillado el negro dijo sereno, a ese lo he ensillado yo porque usted me lo ordenó, no porque sea el más bueno el patrón como un veneno dijo yo te voy a dar y ya lo fue a castigar enarbolando el talero pero el negro muy ligero saltó para el lado de enlazar volvió el cuarto y ahí no más desenvainando el pacón dijo pare ese patrón porque lo mato no más ya no me castiga más por más que tenga dinero aunque usted sea un estanciero y yo un moreno lejano con mi facón y mi mano sabré defender mi cuero el patrón enfurecido no comprendía la razón y aunque había mucha reunión atajando lo han querido le dijo negro atrevido y le fue a dar un manjazo pero el negro dio un planchazo lo hizo trastabillar diciéndolo de matar solo en el último caso a hija del estanciero que también allí se hallaba cuando vio lo que pasaba se vino más que ligero clavó espuela a un parejero que con su altura montaba y el padre que ya sacaba un revólver homicida vio que era su hija querida la que el paso le cerraba papá papá porque sos así con ese pobre moreno que es tan honrado y tan bueno dicen todos los de aquí si tú te portas así ya más nadie te querrá te lo pido por mamá que la pobre ya murió y ella fue quien lo crió con gran cariño y bondad cuando el moreno sintió que nombran a esa señora se ven sus ojos que lloran y el sombrero se sacó sereno al facón guardó y cruzándose de brazo dijo no aguanto más lazo pero si quiere patrón delante de esta reunión puede matarme a balazo el patrón enjudeció ante ese gesto grandioso y también fue generoso y su revolver guardó después la mano le dio delante de la reunión y se sintió una ovación y un fuerte aplaudir de mano y se vio a más de un paisano en el rostro un lagrimo un gran doble por el dolor en el pecho sufrimos los argentinos por el flagelo danino que sigue ganando trecho nos ha dejado sin derecho en estos años tan duros la juventud con su apuro no se fijan en el daño queman los mejores años sin paz ni hogar ni futuro quienes son los responsables de parar la incertidumbre pa' que en cada hogar alumbre la luz de la paz deseable habrá alguna mano amable que pare la corrupción que acabe con la ambición del que al dinero lo ahoga y pervierten con la droga los hijos de mi nación inocente juventud que va sin un rumbo fijo sin saber que son los hijos de la vida ingratitud ellos cargan con la cruz de aquel que envenena y huye de aquel que nada construye y que trafica en el mal y con un gran capital mata, corrompe y destruye por eso es que con dolor en la calle nos alarma ver a un niño con un arma y apuntarnos con valor es que siempre hay un mayor que conoce la verdad que sin tenerle piedad lo usa para robar y si se cuadra matar con total impunidad son gente sin vocación y con el alma gastada porque no ambicionan nada que no sea destrucción porque hay en su corazón todo odio en vez de amor sin el derecho y honor que debe tener un padre porque son para las madres sembradores de dolor y así acaban con la vida destruidos por la maldad que atañan la sociedad cada vez más dividida la avaricia desmedida parece que va primero sin sentido verdadero avanzamos a los potro para matarnos entre nosotros corriendo atrás del dinero echémosle un vistazo a los viejos del pasado que empuñaron un arau de sol a sol sin retraso los que hicieron paso a paso una familia feliz los que vieron el maíz florecer con el sudor honesto y trabajador beneficiando al país es tiempo de reflexión para no caer en el abismo creer en nosotros mismos sin ninguna tentación labrar con obligación a nuestra tierra divina con amor con disciplina por un suelo verdadero envidia del mundo entero y que se llama Argentina por eso que a usted muchacho lo desafío a cambiar para que pueda mirar como debe hacerlo un macho y en su estirpe de esquebracho ver todo un pueblo feliz desde su misma raíz que el futuro le depara para ponerlo cara a cara con este que es su país E產ivos Y e y y y y y y y y Era en Buenos Aires una madrugada, fue con mi guitarra, iba a trabajar Cuando en una esquina todas despeinadas, como a seis muchachas tuve que enfrentar La más jovencita no tendría quince años, y la más viejona, dieciocho tal vez Querían agarrarme como a bicho extraño, al verme tan solo, tan gaucho y de a pie Una media ruana babosa y jadeante, con los senos al aire se me adelantó Una flacuchenta que estaba delante, de dos manotazos me rompió el reloj Me gritó un milico medio de pasada, no les haga caso que nada le harán Están pobrecitas, borrachas y drogadas, y algunas ni saben hacia donde van Me dio el trote largo esa fe del grupito, y eché por la calle sin dejar de oír O esas palabrotas que llevó el viento, entre risotadas de angustia y sufrir Al pensar en mi hija que un año tenía, sentía en todo el cuerpo como una friandad Y al mirar al cielo con la cara fría, maldecí la droga y otras cosas más Pensé en el boliche de donde habían salido, aquellas muchachas casi sin control Los pelos revueltos, los labios caídos, queriendo a cigarro, a humo y alcohol Creo que los padres somos responsables, con toda la gesta de liberación De muchas desgracias que son incurables, como un cielo negro para el corazón Quisiera marcharme a un sitio sin luces, para que mi hija se me pueda criar Mirando de cerca pumas y nianduces, hasta que ella sola pueda pensar Y si algún día pisa esos renideros, que pise sabiendo que llena de honor Porque el manoseo de esos entreveros, va como lindo que tiene el amor Pucha que trabajo que dan los grises, desde que la madre comienza a creer Que tienen las entrañas pequeñas raíces, hasta que una de esas le da puma ayer Y llegan al mundo desnudos de alma, inocente y puro, como un manantial Por eso los padres debemos con calma, señalar diario a donde está el mal La droga mentada y el alcohol son cosas, para las personas sin capacidad De enfrentar la vida con alma empeñosa, en bien de su sangre y de su heredad Pasa por nosotros gran parte señores, no todo es el duende de la juventud Si realmente hay algo de fue en los mayores, debemos entre todos romper esa cruz Porque permitirle a los maladinos, que con nuestros hijos hagan pa' vivir Y si no hay justicia pa' los asesinos, por nuestra familia se tendrían que dir A mi no me importa lo que piensen esos, que viven pendiente de lo que dirán Me importa la vida, me importa el progreso Me importa los hijos, que creciendo están Dicen que los gauchos de antes, los hijos de nuestra pampa Donde dio la luz la estampa, y hoy cantan mis consonantes Eran gauchos ignorantes, por ser de origen rural Y vivían como tal, alejados del saber Porque no sabían leer, ni escribir una vocal Nosotros, nosotros nos hemos criado Sin más escuelas que el padre, ni más letra que la madre Ni más cuna que un recao Pero nos han enseñado, hasta hacernos comprender Que es un humano deber, el respetar a la gente Y obedecer dignamente, a la que nos diera el ser Nunca un gaucho analfabeto Trató a sus padres de che Siempre lo trató de usted Con sacrosanto respeto Ese culto, ese concepto Del respeto paternal Es como un credo moral Por la raza transmitido Valorado y comprendido En nuestra gente rural El más oscuro paisano De los guasos del lugar Nunca se atrevió a pitar En presencia de un anciano Hoy en el concierto humano Se ve en un verde escolar Impunemente fumar Ante las canas del padre Del abuelo, de la madre O en la mesa de un hogar Alguna mujer moderna Venerado sea su nombre Fuma lo mismo que un hombre Se embriaga en una taberna Se sienta, cruza las piernas Como el hombre más vulgar Calza, bota de montar Usa bretbol aina justa Cualquier deporte le gusta Más que el calor de un hogar Ayer un gaucho ignorante En el rancho o en el llano Con el sombrero en la mano Saludaba a un semejante Hoy un mocito estudiante Que aspira a ser un letrao Se cruza por nuestros lados Sin mirarnos a la cara Lo mismo que si costeara Los postes de un alambrao Si la educación presente Admite a chicar a un viejo Padre que le ha dado consejo A un mocito adolescente Si cabe el desobediente Dentro de la educación Si es eso una revoción En el mayor de los casos No lo cambio por los guasos De mi vieja tradición No lo cambio por los sufrimos Están creando en un lugar Mi bueno por los desobedientes Vi en el mayor de losЕtos Son también chica En el mayor de los casos ¿Por qué lloras, criatura? Dime cuál es tu dolor Que yo sabré con amor endulzar tu desventura Señor, la vida es muy dura, ¿para qué tiene que andar? Sin familia y sin hogar, huyendo con el perro flaco Del lático policiaco que no deja mendigar ¿Y quién te manda a vagar? ¿Acaso será tu padre? No señor, mi enferma madre que no puede trabajar Bueno, deja de llorar y contesta niño amado ¿Cuánto dinero ha contado? Nada señor todavía, ya va muriendo el día sin el pan asegurado Estoy cansado señor, de haberme endigado tanto Ninguno enjuga mi llanto, nadie calma mi dolor Por eso que con fervor a los que pasan me arrimo Y en verdad me desanimo, al ver que es vano implorar Me dan ganas de robar, pero señor no me animo Eso no mi niño bueno, no se debe de robar Porque es muy feo tocar todo aquello que sea ajeno Los niños en buen terreno, en el deben de seguir Yo comprendo tu sufrir, pero hay que tener paciencia Si hoy lloras en tu existencia, mañana podrás reír Toma niño este dinero, cual de las manos de un padre Y llévaselo a tu madre, que verte llorar no quiero Gracias noble caballero, que tierno es su corazón Más diga por compasión, quien esté tan prolijo Y el hombre triste le dijo Yo no soy más que un ladrón Quizás muchos argentinos ignoren la realidad De esta sincera verdad que existe en el campesino Pa' los que andan los caminos como mensual, como peón Deseando de corazón que la dicha le sonría Para poder algún día mejorar la situación Aquí nacen los cereales, aquí se cría el ganau Y el tambero condenau a sufrir en los corrales Soportando los barriales día a día sin descansar Para poder entregar el producto a la ciudad Esta es la cruda verdad que jamás ha de cesar Que un alambre que arreglar, que recorrer de mañana Así anda la semana el puestero sin parar Y queriéndose salvar el domingo algún momento Pero se pasa contento y le falla la intención Porque el domingo el patrón vacuna o hace recuento Cuando llega la temporada de levantar la cosecha Al terminar esa fecha se ven las bolsas paradas Las empresas preparadas vienen, cargan y se van Y el que luchó con afán hombreando bolsas de trigo Siendo injusto como digo se debe pagar el pan Emigrando a la distancia el tratorista Ferrau Con el equipo enganchado se recorre las estancias Trabajando con constancia para poder producir Noche y día sin dormir entre llano y espesura Criando la agricultura y que nunca llegue a morir Cuando allá en la capital todos andan veraneando Acá ya se está emparvando el pasto pa'l animal El tambero el peón mensual sin ninguna pretensión Trabajan en la ocasión sin frecuentar diversiones Pues ahí las vacaciones son casi una obligación Por eso me he de morir gritando esta verdad Pa' que me escuche quizás el que nos ve producir Para el que quiera venir, pa'l que en el campo se luce Pa' que vea aquel que cruce que hay que abrir nuestro camino A este puñado de argentino que hace, cumple y produce Amaneció el seis de enero Con su dorada promesa Sueño de los zapatitos y de una esperanza nueva Sueño de alegre inquietud y reprimida impaciencia Carlitos es un pequeño que con otro niño juega No cabe en sí de alegría cuando le llama y les muestra Una pelota de fútbol Unos autitos de cuerda Una escopeta flamante Igual a las verdaderas Que le trajeran los reyes Bajando desde una estrella Y una niña que en sus brazos Adormece una muñeca Le describe a los heraldos De su ilusión siempre fresca Son tres Melchor el más joven Gaspar con su barba espesa Y Baltazar con la piel Como la noche de negra Hay un niño que no ríe Ni se acerca a los que juegan Contempla con ojos tristes A la flamante escopeta A la pelota de fútbol Y a los autitos de cuerda Tiene apenas cinco años Y un tesoro de inocencia De pronto rompe a llorar Le conmueve su tristeza Pero que tienes negrito Preguntan y él contesta Es que este año me han olvidado Ya ni los reyes se acuerdan De llegar hasta mi casa Porque está mamita enferma Papito está sin trabajo Y lo que sobra es pobreza ¿Por qué no vienen los reyes? ¿Por qué a mi casa no llegan? Carlitos emocionado Hasta el negrito se acerca Le dice no te olvidaron Se equivocaron de puerta Mira lo que te dejaron En mi casa esta escopeta Esta pelota de fútbol Y estos autitos de cuerda Se le aproxima sonriente Y los juguetes le entrega Dio un pedacito de su alma Pero bien vale la pena Volver contento a otro niño Que solo tiene pobreza Y al negrito mientras corre Grita con toda su fuerza No me olvidaron los reyes Se equivocaron de puerta Se equivocaron de puerta En un pingo escarciador Pisando tres boligramas Pa'l cumpleaños de la mamá Iba un gaucho payador Sin plata en el tirador Regalos no habían comprado Se le tendió su tostado Al cruzar un pajonal Y un zarpazo colosal Le tiró un tigre cebao Pegó un relincho estridente Y se le volvió el montau Y se le volvió el montau Quedando el gaucho parau Con el tigre frente a frente Pensó el paisano valiente Ser efestín en los yuyos Pero soy gaucho y no huyo Y mirando al tigre fiero Dijo haz de cobrarme el cuero O yo voy a llevarme el tuyo Arroyó el poncho en el brazo Y en la derecha el facón Sintió en el hombro un girón Con el rigor del zarpazo Esquivo el cuerpo y de paso Con una intuición certera Sereno y sin más espera A su vacón como luz Lo sepultó hasta la cruz En el cuerpo de las fieras Después que el hubo Cueriao Llamó a su flete querido Le respondió a su silbido Aunque estaba algo asustado Y de nuevo enorquetado Por suerte pudo llegar Y es fácil de imaginar Que desde entonces la mamá Tiene cubierta la cama Con un cuero de jaguar Y de nuevo enorquetado Como reliquia un apero muestra un pedazo de historia donde se asentó la gloria de algún domador campero El facón con el talero cuelgan en forma de cruz se filtra un rayo de luz hecho candil por la aurora y hay un par de boleadoras como Mañanguñandú Echando pinta un bozal, codea con un rebenque y uno imagina un palenque tironeado por un vagual una encimera, un pretal, hacen guardia una montura y completan la figura de las cosas de mi tierra varias marcas pa' la yerra y dos o tres cerraduras Un viejo lazo reseco de tanto estar enrollado un sobrepuesto gastado que ha perdido varios flecos media escondida en un hueco hay una tabaca alzada la suerte en ella postada es una historia perdida como se pierden la vida cuando es mala la jugada como añorando un rodeo vibran desde la pechumbre varios frenos con herrumbres, dos estribos y un sogueo como prenda de museo, un yuguillo, una carona un par de espuelas lloronas, orgullo del domador y una trenza de arriador que parece una bordona a la entrada del galpón, muy cerca de la tranquera un viejo arau de mancera, recuerda una tradición un palenque sin función, por el tiempo calcomido otras épocas ha tenido que soportar potrofiero y hoy en cambio los horneros con amor le han hecho un nido a la estancia en la Lucía, llegó un mozo forastero medio pobrón era pero, que un saino viejo traía no dijo de dónde venía, buscando en qué trabajar en lo que pueda encontrar, de arlandador o carrero o aunque sea de quintero, no lo iba a despreciar el capataz chacoteando, mirándolo de solayo dijo un mensual de a caballo, es lo que estoy precisando yo trabajo, ando buscando, y si es manza la tropilla que me entreguen barasilla, que soy maulón pa' montar pero tendré que probar, si no hay cosa más sencilla en un potrerito había, un hermoso pingo vallo todo mensual de a caballo, lo probaba el primer día pingo de mucha maestría, mansito para montar pero al querer galopar, se abrazaba la cabeza con astucia y ligereza, que nadie pudo aguantar al otro día temprano, a la entrada del potrero cuenta el vallo al forastero, que le dieran de antemano decían pobre paisano, que golpe le va a pegar y al vamos a galopar, y ordenar al capataz y el pingo no esperó más, y se largó a corcovea y acostumbrado a voltear, el valle un arco se hacía y el paisano se reía, sin dejar de castigar buscándolo de apretar, se le volea enterito se desmonta el paisanito, y andes se va a enderezar de nuevo vuelve a montar, dándole un chilo y un grito y ese vallo probador, de esa vez perdió el invito cosequio para el mocito, por astuto y cumplidor y él resultó un pingo flor, excelente parejero lo encilla con buena pero, ganó 31 carreras trajo en él la compañera, y ahí se quedó de puestero la compañera, y ahí se quedó de puestero con hola, y ahí se quedó de puestero